La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína a través de vuelos aéreos. En total hay 12 personas detenidas y se han intervenido 106 kilos de cocaína, un kilo de sustancia de corte y 19.000 euros en efectivo en Barcelona y Tarragona. La operación se inició en 2015 gracias a la colaboración de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, Países Bajos y Ecuador. La red distribuía la droga por toda Europa a través de vuelos comerciales. La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones de Estados Unidos, Países Bajos y Ecuador.